¿Qué está pasando con la tecnología? Nos las están metiendo desde que somos unos pinches niños de este tamaño. Desde el kinder ya te dan un puto iPad. Ahí están los niños. Pinche niño no sabe ni limpiarse el culo, el cabrón. Pero ahí anda con el iPad jugando Angry Birds y la verga. Pinche iPad todo cagado, lleno de mierda. No es posible. ¿Qué pasó con los útiles escolares? ¿Van a desaparecer? ¿Va a llegar un momento donde van a desaparecer? En mis tiempos, tus tiempos no, estás muy morra. Tú estás más grande que yo. Pero te tocó, te tocó. Estás peludo, pero te tocó. ¿Qué se sienten estas ideas de la escuela? Siéntense. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Se les hizo tarde. O sea, les valió verga que uno viene con tiempo, preparado para dar un show. Les valió verga. ¿Está bien? A mí también me valen verga ustedes. Voy a decir todo, todo lo que voy a decir, lo voy a decir para todos menos ella. Si las veo riéndose, se van a chingar. Chicos, es que hasta se me olvidó qué chingados venía a decir. O sea, no se puede así, chicos. Pero vamos a seguir. Entonces, los útiles, gracias. Los útiles escolares van a desaparecer, cabrones, tan bonitos que eran los útiles escolares. ¿Se acuerdan? Agua, ¿te acuerdas tú? Los pinches útiles escolares. No, pues el señor este... ¿Quién sabe si se acuerda? Porque... Se ve que le entró duro a las drogas, pero bueno. ¿Se acuerdan del abaco? Esta pendejada para contar con bolitas y la verga. El juego geométrico. Había un útil escolar muy especial. Que yo me acuerdo mucho. Porque era un útil escolar que mi mamá siempre me lo echaba a huevo. Me decía, lleva el útil escolar. No lo compré diokis. Que las mamás no compraban nada diokis. Lleva el útil escolar. Mamá, esa pendejada no sirve. No esté chingado. ¡Jose, chuy! Lleva el útil escolar. Y ahí estabas como pendejo agarrándolo. Era un pinche borrador de este tamaño. Marca Pelican. Mitad rojo. O como rojo-rosa. Y mitad azul. Y existía una pinche leyenda urbana. Un mito ancestral. Diabólico. Que decía que la parte azul borraba pluma. Pero sí saben que borraba la parte azul, ¿no? Borraba pura verga. La parte azul borraba pura verga. Inclusive una vez le borré la verga a un amigo. ¡Ah! Hasta la fecha me lo sigue reclamando porque no se pudo casar, no puedo tener hijos. Ya le dije ya. Lo estoy chingando. Entonces, este pinche borrador Pelican, que supuestamente borraba pluma, ha sido el invento, la estafa más grande de la industria de los borradores. De toda la historia. Y sigue llegando gente. Y siéntense la chingada. Cosas que me cagan de mis shows, ellos. Entonces, tu mamá estaba chingue, chingue, llévate el borrador. Mamá, nunca lo voy a usar. Nunca. No lo hemos usado. Todos los pendejos lo llevan. Y yo no porque sé que no lo voy a usar. ¡Llévate el borrador! Ok. De los 365 días del año, de repente, un puto día, pasaba algo que solía pasar en la escuela. Que era que la maestra llegaba, no sé si malcogida o algo le había pasado. Pero llegaba y, niños, guarden todo. Examen sorpresa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué existe gente que da sorpresas de la verga? Santa Claus te da sorpresas chidas, pinches juguetes y la chingada. O sea, la sorpresa. Si no vas a dar algo chingón, no de sorpresas, pendejo. Es como si llegaras al doctor y te tengo una sorpresa. Tienes sida. ¡Ah! Te pasas, doctor. Esa no es la manera de decirlo. ¡Qué buena sorpresa! ¿Cuánto me queda? ¿Ya te vas a morir? ¡Ah, ok! Ahí nos vemos, doc. Y les decía, ¡no mames, cabrones! Si van a dar sorpresas, que sea un puto chocolate o una verga embarrada de algo. Algo bonito, chicos. Entonces, la maestra decía, ¡examen sorpresa! Ya estabas como pendejo. Pero a mí, ese día, no sé por qué, no llevaba lápiz. Entonces yo estaba, ¿cómo es que examen sorpresa? ¿No traigo lápiz? ¿Tengo una pinche pluma? Me va a la verga la maestra y la chingada. ¿Por qué se ríen? No estoy haciendo nada. Entonces, decías, ¡puta! Ya valió verga. Examen sorpresa. Cuando están niños, estás bien pendejo. Entonces, si hay niños aquí, están muy pendejos niños, lo siento. Ya valió madres. Ya reprobé. A la chingada la escuela. Me voy a suicidar. Mátenme ya. Ay, la chingada. Me voy a clavar la pluma aquí en la yugular. Volteabas al lado y estaba tu mejor amigo, Juanito. Pero hasta en un examen, tu mejor amigo se convertía en la peor mierda del mundo. Juanito. Préstame un lápiz, güey. Juanito. Se hacía como que no escuchaba. Na, na, na. Dragon Ball y la verga. Juanito. Préstame un lápiz, pendejo. No traigo en la chingada. ¿Cómo no? Ahí traes uno en la oreja, puto. Es un cigarro. No fumamos. Estamos en primero de primaria. No mames, Juanito. No puedo prestarlo. Mi mamá me dijo que no lo presta. Chingas a tu puta madre. Ok. Lo hago con pluma, pero pásame las pinches respuestas. No puedo, no puedo. Ahí las tienes todas. No puedo, no puedo. Chingas a tu puta madre. Juanito. Eres mi mejor amigo, Juanito. Vas todos los días a mi casa. Comes ahí. No sé si tienes papás o que todo el puto día estás en mi casa. Veo como todos los días le ves las tetas a mi abuela. Yo sé que eres un pinche enfermo, pero por la amistad no hago nada, cabrón. Pásamela. No puedo, no puedo. Chinga a tu madre. Entonces decías, ni pedo. Me la rifo con pluma. Soy una verga. Empezaba a hacer el examen. Bien concentrado y la chingada. Ahí estaban todas las primeras preguntas, pues, correctamente. La fecha, el nombre, todo. Pero llegaba a las partes de las matemáticas y ahí sí empezaba a leer verga todo. Dibujabas un trapecio, no tenía nada que ver, la chingada. Y te equivocabas. De repente te equivocabas y decías, no puede ser. Ahora sí. No, ya. Ahora sí ya va ni verga. Mátenme ya entre todos con la resorterra. Sáquenme los ojos, ya. Los niños están muy pendejos, repito. Se estresan por pendejadas y la chingada. No ha salido un nuevo capítulo de Pokémon. Muy pendejos los niños. Entonces, ya te ibas a suicidar. Ya tenías la pluma aquí y la chingada. Y en ese momento, pasaba algo mágico. Se empezaba a escuchar una canción como de la selva. Se empezaba a abrir el techo del salón. Empezaba a salir humo. ¿Pueden tirar humo, por favor? Creo que no hay humo. Bueno, imagínenselo, cabrones. No tengo que hacer todo yo. Imagínense el puto humo. Sale el humo y la chingada. Se empieza a abrir el techo. Y como en escena del Rey León, en lugar de salir Mufasa, sale mi mamá. La tía Tisha. Hijo, hijo, hijo. Usa el borrador. Hijo, hijo. Y tú valiendo verga, ya, mátenme. Hijo, mamá. ¿Qué chingados? ¿Cómo le hiciste para subirte al techo? Bájate. Me van a regañar. ¿Qué estás haciendo ahí, hija de la chingada? Seas pendejo, José Shui. Soy un holograma. Soy una ilusión de tu cerebro enfermo de niño bizarro que imagina a su mamá en el techo porque acaba de ver el puto Rey León. ¡No mames, cabrón! Usa el borrador. Dor, dor. Ok, mamá, mamá. Tú no tienes que hacer el eco, pendejo. Ok. Ok. Voy a usar el borrador a huevo. Pelican borrapluma. Me acuerdo de los comerciales. Pelicanes de goma espuma. Pelican borrapluma. Y la verga... No puede ser que la industria y la mercadotecnia me haya mentido, ¿no? Es imposible que eso pase. Niños pendejos. Empezabas a borrar con el pinche borrador marca Pelican. Consta que no me paga nada. Debería pagarme Pelican por esta pendejada. Mientras no me paga con producto, todo está bien. Entonces, empezabas a borrar... No borraba ni vergas, pero empezaba a salir un putal de mi gajón por todos lados y la chingada. De repente ya estaba todo el puto salón flotando en mi gajón y la chingada. La maestra se daba cuenta. ¿Quién usó Pelican? ¡No se vale, putos! Y no borraba ni verga, pero se empezaba a pintar de azul la hoja. ¿Sí se acuerdan, no? De pinche hoja azul. Y decías... Pues mínimo no se ve que me equivoqué. Pero la maestra era una pendeja y decía... Si tiene azul, no vale. Entonces decías... Tengo que borrar esa chingadera. Seguías tallándole, tallándole. Tu mamá te echaba porras. ¡Tállale, José! ¡Chuy! ¡Chuy! Acá seguías borrando y la chingada... Tengo que borrar más fuerte. No puede ser. No. Mátenme aquí ahora. Ya no quiero vivir. Ya se rompía la puta hoja. Ya. ¿Qué hago? ¡Mamá! Yo ya me voy. No sé qué. Tengo muchas cosas que hacer. No sé, o sea... Tengo que ir a casa de usted a Lupita. Tengo que recoger la ropa en la lavandería. Ahí te arreglas tú. Ya me voy. Adiós, adiós, adiós. Y la verga. ¡Qué chingados hago! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Piensa. Piensa, galaxia. Mini galaxia. Porque estaba chiquita. Piensa, mini galaxia. Y en mi lógica de niña pendeja... Se me ocurrió... Por algo que vi en las caricaturas, o no sé. Dije, si sigo tallando fuertemente, por alguna razón, la fricción va a hacer que las hojas se junten otra vez. Así pensaba yo. Estaba muy pendeja. Entonces, seguí tallando. A huevos. Se tienen que juntar. Vamos. 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 Empezaba a salir un mito. ¿Qué está pasando? Fuego. Se prendía el puto examen. ¡A la verga! Lo aventabas. Le caía a la maestra. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién usó pelican? Lo agarraba, lo aventaba por la ventana, le caía al maestro de educación física, que por alguna razón siempre era un pedófilo de bigotito flaco. Bien, para que chequen dónde meten a sus hijos. Piche maestro pedófilo que... A ver, chicos, vamos a hacer sentadillas. Sí, pero pegaditos. ¡Ándale, papá! Así se hacen las sentadillas. ¡Ándale! Che, enfermo. En eso le cae la pinche hoja quemándose en los huevos, por pendejo. ¡Aaah! La agarra, la aventaba, le caía al director de la escuela que se está cogiendo la secretaria, le caía en el culo. ¡Aaah! La agarraba, la aventaba, caía en el tanque de gas, en los boilers. Y explotaba toda la puta escuela. ¿Y el borrador borraba qué? ¡Pura verga, señores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!